¡Hola a todos! Bueno, pues donde aparezco, en mi cocina. ¿Y eso qué significa? Pues que os traigo recetitas ricas, ricas, saludables, fáciles y rapiditas de hacer. Así que estupendo. Para el que no me conozca y haya puesto este vídeo, yo soy Almu, este es mi canal, el canal de Almu, donde te enseño recetitas súper sencillas de hacer, con ingredientes muy habituales. Me doy vueltecitas por los supermercados para poder recomendarte productos saludables. Así que quédate, porque si estás también en pérdida de peso, pérdida de grasa o si quieres llevar una dieta saludable, este es tu canal, te doy bastantes ideas. Así que quédate y si te gusta, suscríbete a mi canal. ¿Qué os traigo? Pues en este vídeo os voy a enseñar tres formas diferentes de comer lentejas. Una legumbre súper importante, que nos aporta muchísimo hierro. Y oye, no sólo se come en el típico guisito de lentejas, sino también te voy a dar dos formas más de poder comerla. El primero es una manera muy sencillita que yo me hago mis lentejas con verduras. Un guisito súper rápido, con ingredientes muy fáciles, muy sencillos. Y lo hacemos en nada, con mis tres truquitos principales para hacer unas buenas lentejas. Luego vais a hacer pan de lentejas. Si hacéis nada, súper sencillo y me lo hago mucho para cenar. Lo relleno un poquito con los ingredientes que yo quiera. Y tuesto un poquito el pan de lentejas y eso queda riquísimo. Y por tercero, y en tercer lugar, pues hago el ensalada de lentejas. Mi ensaladita con el aporte de lentejas. Y oye, tres recetas buenísimas. Ahora, ¿qué voy a hacer? Ahora tenía pensado hacer el guisito de lentejas. Así que os voy a enseñar cómo lo hago, los ingredientes que necesito. Y os enseño cómo lo preparo. Porque es que la verdad, que lo hago muy sencillito. Y queda muy rico, muy calentito y perfecto. Y os doy mis tres trucazos. Así que os enseño. Bueno, pues mirad. Trucazo número uno. Yo utilizo lentejas pardinas. ¿Por qué utilizo las lentejas tipo pardinas? Pues porque son más chiquititas. No necesito tenerlas el día de antes, cinco horas por lo menos, en remojo. Y estas lentejas no se te van a deshacer como las normales. Y yo lo que hago es que mientras hago el sofrito, las tengo en agua caliente, suelta como la anilla que tiene. Luego las cuelo bien y ya las puedo echar en la ollita. Así que, oye, te recomiendo las lentejas tipo pardinas. Luego, trucazo número dos y trucazo número tres. Las especias que yo le he hecho a las lentejas son pimentón dulce, bueno, le he hecho sal. Y luego, importante, punto número dos. Unas lentejas sin comino no son lentejas ni son nada. Esto me lo enseñó hace muchísimo tiempo mi madre. Y desde entonces, de esas frases típicas que no se te olvido, pues eso me lo dijo mi madre. Que una lenteja sin comino no son lentejas ni son nada. ¿Por qué utilizar comino? Pues mira, el comino es muy importante echárselo a los quesitos que te hagas de legumbre, porque te elimina y te alivia muchísimo los gases. Los gases que te vienen después, después de unos garbancitos. Entonces, el comino, aparte de darle el colorcito y un poquito de sabor a las comidas, también te reduce muchísimo los gases. Así que, apúntate este segundo truquito. Y punto número tres, utilizar cúrcuma. Yo le he hecho cúrcuma también, sobre suelo echar a bastantes comidas, porque es un antiinflamatorio y también te ayuda mucho al tránsito intestinal, muy digestivo. Así que, oye, yo le he hecho cúrcuma y comino, sal y el pimentón dulce. Así que esos tres puntos, apúntatelos bien para hacer tus lentejitas, porque te van a salir riquísimas. Y ya, bueno, mis lentejitas son muy sencillas, son con verdurita. Y yo lo que he hecho es, mirad, el pimiento que utilizo. Yo es que siempre tengo pimiento en el congelado de este de mercado, la cortadito rojo y verde. Este mismo le he hecho porque ya viene picadito y todo. Y digo, mira, pues ya que lo tengo, pues se lo he hecho. Luego, cebolla. Luego le he hecho ajo. Luego le he hecho un puerro. Patata. Y le he hecho zanahoria. Como son chiquititas, pues le voy a echar dos. Yo lo que hago es que las lentejas que yo hago son como para dos personas, ¿vale? Y luego, pues le echamos, le podéis echar tomate natural, que lo pela y le echa el tomate natural picadito. O yo en este caso, pues mira, ya que lo tengo así entriturado, pues digo, bueno, pues le he hecho la mitad del tarrito de tomate triturado y lo he hecho frío con la verdurita. Así que bueno, estos son mis ingredientes. Como veis, son ingredientes súper sencillos, muy habituales. Y con esto vamos a hacer las lentejitas. Podéis echarle la verdura que queráis. Mucha gente también la suele hacer, pues le echa arroz o le suele echar, pues, su choricito. Pero las mías son totalmente saludables, saludables. Y estos son los ingredientes que yo utilizo. Así que nos vamos a poner mano a la obra. Voy a echar las lentejitas, que lo que yo hago es un... Le voy a echar un vasito de lenteja. Lo voy a echar en agua caliente para que vaya soltando la arenilla. Y vamos preparando el sofrito. Bueno, pues mira, ya tengo por aquí las lentejitas en agua caliente para que suelte la arenilla. Y mientras yo hago el sofrito. Ya tengo la ollita, la acabo de echar. Pimiento rojo y verde. Entonces, el ajito, cebollita, la zanahoria y el puerro. ¿Vale? Ahora lo voy a sofreír un poquito. Le echamos el tomate triturado. Y lo hacemos un poquito. Lo cocinamos un poquito. Le echamos sal, la especia, cúrcuma, comino y pimentón dulce. Y dejamos cocinar un poquito. Bueno, pues ya le hemos echado el tomatito. Así que ahora dejamos que esto se cocine un poquito. De la especia yo me guío por media cucharadita. Es lo que yo le he hecho. Pues media cucharadita de pimentón dulce. Media de comino. Y media de cúrcuma. Ahora le echamos una cucharadita de sal. Y listo. Lo vamos a mover todo. Y dejamos ya que se cocine un poquito. Bueno, pues ya se ha hecho esto un poquito. Y mirad, ya tengo las lentejitas listas para echarlas. Y por aquí tengo ya preparada la jarrita con agua caliente para ya cubrirlo todo. Les voy a echar la patata. Y oye, a que cocine y se queden unas ricas lentejas. Bueno, pues mirad, ya lo tengo aquí. Le he echado la patata. Y ya lo tengo listo con el agüita hasta arriba que lo cubra todo. Voy a taparlo y a ponerlo a fuego. 4 le pongo yo. Un poquito más de la mitad. Mi vitro tiene hasta el 6. Así que yo lo pongo al 4 y lo dejo cocina tranquilamente. Y lo voy mirando. Por lo menos 40-45 minutos está cocinando. Y ya, bueno, según lo quieras más líquido o lo quieras más espesito, pues ya le va echando más agüita o menos. Y luego lo que es la verdurita, pues mucha gente se lo ha hecho más entera y luego lo tritura por los niños para que no vea la verdura porque no le guste y quiera pasarlo. O le guste más entero, así como a mí. A mí es que no me gusta triturar la verdura, me gusta enterita. Así que bueno, vamos a ponerlo ya, dejarlo que cocine. Lo tapo y a ver qué queda. Bueno, mirad, pues ya han finalizado mis lentejas. Lentejas, una pintaza que tienen estas lentejas, ricas, ricas, ricas. Y mirad, vamos a hacer la prueba. Se debe terminar de echar aquí un poquito. Mirad. Lentejita buena, buena, ricas, ricas. Mirad qué buena pinta. Y ahora vamos a hacer, vamos a hacer la prueba. No es porque sean mías, pero es que están buenísimas. Con saborcito. Oye, si al final lo probáis, le falta sal, le falta comino, pues ya le vais echando y a vuestro gusto. Si veis que os ha quedado muy espesa, le añadís un poquito más de agua. Que al revés, lo dejáis más espesar. Podéis triturar un poquito de verdura, la hacéis más espesita. Ya a vuestro gusto. A mí es que así, me encanta. Mirad qué buena pinta. Bueno, pues vamos con la segunda receta. Pinta de lentejas y en esta ocasión pan de lentejas. Se hace en nada, súper rápido, súper sencillo. Y es que mirad, solo necesita un huevo. Necesita luego lentejas cocidas, ¿vale? Ya remojadas. En este caso, bueno, pues yo ya las había cocido. Pues un poquito más de medio vasito, ¿vale? Que son 100 gramos. Y luego por aquí una cucharadita pequeña de levadura. Y sal. Ya está. Con eso, hacemos pan. Que no tienes pan y tienes lentejas y huevos. Pues ya tienes pan. Así que bueno, vamos allá. Lo vamos a mezclar todo. Yo lo voy a utilizar en este cuenquito de Ikea. Que le pongo un papel de horno. Un poquito de aceite en el fondo para que no se pegue. Y yo lo voy a meter en la freidora de aire. Pero lo puedes hacer también al microondas y también lo puedes hacer en el horno. Así que vamos allá. Bueno, pues ya lo tengo todo por aquí en el vaso batidor. El huevo, la lenteja, la sal. Y de levadura, mira, yo lo que hago es echarle la mitad de una cucharadita pequeña, ¿vale? Y de sal así como dos veces así con la manilla. La verdad que eso es un poco a ojo. Porque como tengo así el botecito grande, pues yo cojo así un poquito. Bueno, pero vamos que más o menos la mitad de la cucharadita también. Lo voy a batir todo y ya lo echamos al molde. Bueno, pues ya he preparado lo que es el recipiente donde lo voy a poner. Y mira, le pongo papel de horno. Y lo que hago es coger un poquito de aceite de oliva y se lo echo a papel. Y lo restriego un poquito por el fondo, así no se te pega nada. Así que lo voy a volcar y ya lo meto en la freidora de aire. Lo vamos a meter en la freidora de aire durante 10-15 minutos a 180 grados, ¿vale? En el microondas también lo podéis hacer, en el horno también. El horno sería igual y en el microondas pues yo calculo que un poquito más, depende de la potencia. Bueno, pues lo que se hace es el pan, que ya está ahí en funcionamiento. Os quería enseñar que justamente ellas no lo sabían y yo la verdad que estaba en ese momento haciendo mi guisito de lentejas y lo estaba grabando para vosotros. Y ellas no lo sabían y mi sobrina me habían hecho una plantita de lentejas. Mirad que cosa más bonita, bueno tengo los dedos manchados porque es que la pintura despinta un poco. Y mirad que graciosa que ya le han salido hasta las plantitas. Y es que mirad, ¿veis la lenteja? Pues esto se sigue haciendo y esto se ha hecho toda la vida. Yo me acuerdo de chicas con mi hermana que lo hacíamos en el cole y luego en mi casa también. Entonces, bueno, eso es muy fácil. Coge un tarrito de cristal, le pones un poquito de algodón húmedo en la base y le echas unas poquitas de lentejas y las presionas un poquito para que se humedezcan. Y oye, mantienes el algodón así unos días húmedito y te sale una plantita preciosa. Así que mirad que mona y yo estoy ilusionada con mi tarrito de mi plantita de lentejas hecho por mi sobrina, que esto es oro, oro. Así que lo voy a poner por aquí en mi cocina, más bonita que todo. Así que bueno, voy a esperar a que se haga el pan que huele, huele ya, huele que alimenta. Pues ya tenemos por aquí el pan de lentejas. Mirad que bollito sale. Si lo queréis un poquito más grande o para dos personas o tal, pues duplicad lo que son las cantidades. Y mirad que rico, que gracioso mi bollito. A mí me encanta hacérmelo, la verdad que es que es súper rápido. Y bueno, yo lo que hago ahora es que lo parto así por la mitad como en dos rebanadas y ya lo relleno pues de lo que quieras. Una rodajita de tomate, un poquito de lechuga, un poquito de pollo y para comerlo. La verdad que está muy bueno. Y os lo recomiendo porque es que es muy muy saciante y oye, es un pan sin harina súper nutritivo. Así que apúntatela que ya mando. Que esto es una delicia, una delicia. Espero que os guste y que lo hagáis. Pues bueno, aparezco otra vez en mi cocina porque hoy es otro día y os voy a preparar la tercera recetita de lentejas. Mi ensalada de lentejas. Mmm, qué rica. Así que me la voy a preparar, ya tengo todos los ingredientes listos para que veáis exactamente qué es lo que le he hecho. Luego la salsita pues igual, el aderezo que yo le he hecho está ensalada. Así que os lo voy a enseñar, montamos y a comer. Vale, pues mirad, la base lechuguita que yo la corto así como muy pequeñita, ¿vale? Unos 50 gramos así. Luego por aquí ya lo lío con las lentejitas, ¿vale? De lentejas me pongo 100 gramos. Yo las tengo las cuezo, pero ya me ensino el bote de lentejas cocidas. Y oye, si vas con mucha prisa, una ensalada rapidísima, pues con las lentejas ya cocidas. Unos 100 gramos, que equivale más o menos como un poquito menos de medio vaso. Luego por aquí tomatito picado, cebollita picada. Y luego por aquí le pongo, mirad, pimiento rojo, pimiento verde, pepino y zanahoria. Todo bien picadito, un poquito de cádamo. Y luego le voy a añadir más proteína, un vasito de quesito fresco. Quesito fresco blanco, este es el 0% grasa. Bueno, este lo tenéis también en Mercadona, en Carrefour, este es de Carrefour. Y este quesito no tiene nada, nada, nada de grasa. Mirad, proteínas 11 y luego hidrato de carbono, solo 4, de los cuales azúcar es 3. Y mirad que es buen queso, leche desnatada pasteurizada de vaca, cuajo y sal. Los ingredientes exactos. Así que mirad, yo le voy a echar, bueno, se me cayó otro. Solo un vasito. Y oye, con esto me hago la ensalada. Y por aquí para el aderezo le he hecho aceitito de oliva virgen extra, que yo tengo este botecito que me lo compré en Chainfue. Vale, un euro y pico. Y siempre os recomiendo que es fli-fli para no pasaros con el aceite, que es muy, muy calórico. Es muy saludable, pero es muy calórico. Si estás en pérdida de peso y bajada de grasa, te recomiendo este fli-fli. Pues con sal, un poquito de pimienta y limón. Pues mirad, vamos a montar, voy a montar mi ensaladita y veréis que rica, que rica. Ya tengo por aquí mi ensaladita. Mirad que buena pinta tiene, por favor, me encanta. Pues otra manera más de comer lentejas. Muy saciante, muy nutritivo. Mirad que buen plato sale. Con verduritas, con proteínas, con lentejitas buenas, legumbre y proteínas. Oye, perfecto. Y luego nuestro aderezo, que yo ya lo tengo preparado por aquí, que es el aceitito con pimienta, con sal y con limón. Que yo el limón me lo llevo porque siempre me gusta ir echándole a la ensalada mientras me la como. Así que listo. Otro platito más. Y mirad, otro truquito que os doy. Si vais a algún sitio con prisa, tenéis que entrar a un supermercado y compraros algo rápido, no ir a las ensaladas estas que ya están hechas, que eso parece sano pero no lo es, sobre todo por la salsa. Coger un bote de lentejas cocidas. Coger, venden paquetitos de verdura en el fresco, que no es congelado, es en verdura fresca. Coger, coger, vuestro vasito de quesito fresco, que tengo aquí el cartoncito. Os coger un paquetito de estos, con vuestro quesito, lo partís. Y oye, y un paquetito de lechuga, de estos más pequeñitos que venden también. Y es que te montas una ensalada enseguida. Y de estos sitios, incluso ya Mercadona tiene sitios para comer. Te montas un buen plato y no acudes a esa comida que ya viene hecha. Lleva muchísimos aditivos. Y oye, te lo puedes montar tú en un momento. Fácil, fácil. Así que me quedo con mi ensalada a disfrutarla. Espero que os hayan gustado todas estas tres recetitas de lentejas. ¿Veis cómo se puede comer bien sano, saciante, muy nutritivo? Y encima, pues perdiendo peso, perdiendo grasa o llevando simplemente una dieta totalmente saludable. Así que bueno, espero que os haya gustado mucho mi vídeo. Si es así, no olvides darle a me gusta. Y si no estás suscrito todavía, suscríbete a mi canal que te enseño muchísimas más recetitas. Así que no olvides también seguirme en las redes sociales. Que también ahora me he hecho TikTok. Yo estoy a todo. TikTok, Instagram. Y oye, pues por aquí por YouTube. Os mando muchísimos besos y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!